Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio y Cultura Tdm Radio. Bienvenidos a un capítulo más del programa del amor y otros temores, el espacio donde podemos hablar de todo tipo de temas, sin ningún tabú, sin ningún miedo y con toda la intención de educar e informar a las personas sobre diversas situaciones que se puede presentar y que quizás muchas personas aún tienen miedo, pero para eso es esto aquí, para que expanda su mente y pueda encontrar alguna solución sobre los temas que acá hablamos. El tema hoy es demasiado interesante porque sabemos que hoy en día la tecnología se ha apoderado por completo de nuestras vidas privadas, personales, laborales y todo lo demás. Toda nuestra vida gira en torno a estos medios de comunicación, a estos celulares y por supuesto cambia muchos aspectos de nuestra vida, que eso es lo que vamos a hablar. Me encuentro en compañía de dos profesionales súper tesos que los admiro mucho. Laura Miranda ya está acá con nosotros, tú eres psicóloga, experta desde el tema de familia y pareja y estamos con otro psicólogo, psicólogo, mentirando, con otro psicólogo que de hecho tiene un historial espectacular, también de talla internacional, no es de nuestro país, es mexicano, él se llama Carlos A. Melchor, te lo puedo decir así, ¿cierto? Carlos A. Melchor, psicólogo clínico, psicoterapeuta, psicoanalítico y docente universitario, graduado de la Universidad de Ciudad de México con estudios convalidados y reconocidos aquí en Colombia, miembro de la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria desde el año 2020, en plena pandemia, o sea, como que entró súper, como que usted llegó en el momento indicado. Y actualmente radicado en Medellín, hace aproximadamente dos años, pero en Colombia hace tres meses ya, ahorita listo, o sea, el reportario de ese gran doctor es muy largo, es un profesional, de hecho, gracias Laura por traer, también aportar a estos, traer a este programa ese tipo de, también de profesionales, igual tú lo eres en la misma manera, porque para mí te admiro un montón, y bueno, vamos a hablar del tema principal, que es a continuación, cómo impacta la tecnología en nuestra manera de vincularlos actualmente en la sociedad. Me gustaría que ambos se presentaran, que dijéramos o menos qué son, que pronto se escucha más bonito de parte de ustedes que de mí, que de pronto yo lo me enredo y hablo un montón, pero bueno, preséntese por favor, Carlos, por favor, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, yo soy Carlos Amelchor, soy psicólogo clínico, psicoterapeuta, psicoanalítico y docente universitario. Tengo más de ocho años de experiencia en la consulta clínica privada, con niños, adultos y parejas. Actualmente me estoy profundizando en estudios de psicoanálisis integral en Argentina, y bueno, me dedico únicamente a la consulta privada y a brindar clases para el pregrado de psicología, en México. Laura Miranda ya has estado aquí, tú eres ya de la familia, mejor dicho, ese programa lo digan y su usted, ¿cierto? Pero me encanta, la verdad que te agradezco un montón, pero igual, que nuevamente puedan escuchar todas las personas que nos ven y nos escuchan, valga la redundancia, sobre quién eres. Muchas gracias, yo muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes, contigo, por darnos la oportunidad también de proponerte un tema que de verdad, desde hace mucho hemos estado casi que pensándolo, analizándolo y que también de cierta forma nos preocupa. Bueno, yo soy Laura Miranda Ávila, soy psicóloga clínica, especialista en psicología clínica y salud mental, actualmente pues también me encuentro estudiando la maestría en el mismo tema, y soy terapeuta de familia y terapeuta de parejas, ¿sí? Ya en ese momento pues estoy trabajando también con Carlos en el consultorio, somos colegas ya desde un buen tiempo, entonces por eso venimos también como a, de cierta manera, a ofrecer también nuestros servicios, pero también a darnos a conocer desde ese ámbito profesional. Laura Carlos, de verdad que muchísimas gracias y bueno, entremos en materia. La tecnología, súper complejo, o sea, no sabemos si es algo súper bueno o súper malo también, o sea, a veces incluso un equilibrio, pero todo depende del uso que le damos. ¿Qué tanto nos afecta la tecnología hoy en día en nuestra relación social, en nuestras relaciones sociales en general? Ok, bueno, ¿quieres empezarla? A ver, no vayan a pelear. Como Laura ya estaba aquí, devuelven la potestad al extranjero. Bueno, muchísimas gracias. Creo que primero tendríamos que determinar que no hay cosas buenas o malas. Esa es una etiqueta que últimamente se escucha demasiado y pienso desde el punto de vista profesional que solamente hay que enfocarnos en que no hagamos daño a los demás ni a nosotros mismos. Eso tendríamos que como partir de ahí. La tecnología es necesaria, hoy todo está a algún alcance de un clic y nosotros queremos darle el enfoque hoy particularmente a cómo vincularnos con la pareja. Porque sabemos que la tecnología nos puede prestar y nos puede llevar como a grandes relaciones de pareja o a un fracaso absoluto. Esto dependiendo desde la responsabilidad afectiva que también es un término que hoy día pues como no lo hacemos y se escucha bastante, pero me gustaría como ir puntualizando a qué se refiere cada una de las cosas. La responsabilidad afectiva es aquella manera en la que nosotros tenemos para actuar con el otro desde una manera consciente de no afectar ni transgredir los límites. O sea, teniendo como en claro esas dos cosas de no afectar directamente y no traspasar los límites, nosotros podemos ir mejorando estratégicamente la comunicación para poder transmitir aquello que queremos decir de manera asertiva, puntual, honesta y pensando también en cómo lo va a tomar el otro. Porque muchas veces solamente nos quedamos como desde el punto en esto es lo que yo quiero transmitir, así es como yo me siento y al que le guste bien y al que no, pues ni modo. Y no debería ser así. Tenemos que pensar también con empatía, ver la posición del otro para que nos pueda responder de manera adecuada, porque también si no lo sabemos decir en el momento oportuno, pues podemos recibir una mala respuesta. Laura, pero es que también nosotros como parejas, incluso como familia, ya buscamos solucionar muchas de nuestras dificultades a través de estos medios. No nos damos el tiempo de sentarnos, mirarnos a los ojos, tocarnos por lo menos, decir, bueno, enfrentemos esto con esta situación, pero ya le dejamos la responsabilidad de reacción a estos sistemas. ¿Cómo es listo? Como siento pena y miedo y vergüenza de pronto lo que vayan a decir mi familia o mi pareja, mejor lo tanteo como por este medio, a ver de pronto qué me dice y ya después yo como reacciono. O sea, ¿qué está pasando entonces con nuestras relaciones sociales? O sea, evidentemente la tecnología ha sido un avance, pero también nos facilita acercarnos al otro. Antes y sobre todo, pues como en el enfoque que tenemos en el día de hoy relacionado a las parejas, antes uno llegaba, se veía con la pareja y tenía que esperar a llegar a la casa para poder conversar con la persona por teléfono, ¿cierto? Y ahora, pues con la tecnología, pues es casi que al instante. Entonces, es también como nos hemos venido como adaptando a la inmediatez y a que todo sea como rápido, ¿sí? Y eso también empieza a afectar de cierta manera como esa tolerancia a la frustración, pero también el desespero de yo necesito que me responda ya. Entonces, eso aumenta los niveles de ansiedad y de alguna manera hace que las personas, pues, se vuelvan aún más dependientes de estos instrumentos, ¿sí? Entonces, en la casa y sobre todo, pues, en esas habilidades sociales, pues obviamente se van perdiendo como esas habilidades. Porque entonces, en la medida en que yo quiero ya la inmediatez, entonces ya estando en la casa usamos siempre el celular. Entonces, ay, ve, yo estoy en la alcoba, me traes un juguito, porfa, que es que me da pereza parar. Yo grito, yo grito, ¡eh, entonces! Entonces, antes se gritaba como, ¡hey, traeme un vaso, porfa! O, alcánzame tal cosa. Y estamos a dos metros. Y estamos a dos metros. Entonces, también es, no es que sea, no se puede satanizar, pues, tampoco el uso de la tecnología y esas herramientas, pero, pues, también hay que ser conscientes de que, pues, nos hemos vuelto un poco más perezosos también en esperar, en ser más tolerantes, en ser más empáticos, como mencionaba Carlos, porque eso se va perdiendo. Entonces, ya yo no sé cómo afrontar o cómo entablar una conversación con el otro sin que yo diga como, ¿pero qué le digo? O sea, algo tan básico como decir, ¡hola! No, es que, en serio, en la cabeza no está Lola ni siquiera. Porque ya ni siquiera decimos hola, mandamos un emoticón y ya se hace Lola. Mándame foto a ver dónde estabas y si no mando y no contesta rápido, como te dices, vivir en la inmediatez, que queremos que todo sea rápido, pues, eso nos lleva a que psicológicamente no volvemos nada, porque nos empeliculamos, nos decimos, este está con otra, este está con otro, dónde estarás y me estará diciendo verdad, mentiras, y se convierte en que ya la persona, por más de que parejas o novios, esposos seamos, pues, necesitamos nuestro esposo también personal y que no siempre se requiere estar pegado de eso, porque es que mentalmente no vuelve nada. Incluso ya también buscamos formas de interactuar por medio de aplicaciones de citas. ¿Qué tipo de estigma tiene estas aplicaciones en la sociedad? Porque, pues, yo las uso, yo, pues, es que es muy cotidiano, o sea, sí es lo más fácil, pero yo extraño un montón esos momentos donde caminas en la calle y casualmente te encuentras con alguien con el que hiciste clip y hablas, pero eso ya no se ve, solo se ve en las aplicaciones que te mandan match, corazoncito, y tú, ay, este me gusta, a ver, yo veo fotos. ¿Qué tipo de estigma tienen hoy en día estas aplicaciones? Oye, esa es una pregunta bien interesante, Joana, porque justo pensaba, desde mi enfoque psicológico, que es el psicoanálisis, cómo últimamente solo estamos concentrados en buscar, pero no encontrar. ¿A qué hago referencia con esto? Es como cuando tú estás viendo Netflix, ¿no?, en casa, y entonces, ante tanta diversidad que tú encuentras, nada más te la pasas pasando el control, y es esto no, esto no, esto no, pero pocas veces nos quedamos a mirar un programa y profundizar, ¿no?, y después de verlo y después de analizarlo, saber si nos gusta o no. Lo mismo sucede con las aplicaciones de citas. Generalmente es con fotografías, entonces tú lo único que evalúas es el físico, pero no te das la oportunidad de conocer a esa persona, profundizar, para ver si son compatibles en valores, en ideología, en pensamientos, en religión, bueno, en fin, como en muchísimas cosas. Una cuestión muy importante hoy día, la cuestión económica también, que a veces eso se deja de lado, pero es un componente sumamente importante en las relaciones de pareja. Entonces, enfocarte en estar buscando únicamente te hace que te vuelvas como muy efímero y nunca vas a encontrar. Entonces, mentalmente hablando, eso también confunde mucho, porque entonces siempre es con el mismo discurso, no estoy encontrando a nadie, nadie es para mí, como que el amor ya es muy difícil, pero en realidad no nos ponemos a pensar que nosotros somos quienes lo hacemos difícil. ¿Tú qué piensas, Lau? Totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. Sobre todo por esa, digamos, esa liquidez, por decirlo así, o eso tan líquido que se están volviendo las relaciones, de hecho, Bauman lo mencionaba en su teoría de las relaciones líquidas, que nos volvemos tan fugaces, tan efímeros en entablar ese vínculo con la otra persona, que ya nada nos llena, pareciera que nada es suficiente. Necesitamos siempre estar buscando y buscando y buscando, incluso con este uso de las aplicaciones de citas y demás, pues hasta se puede hablar con dos, tres, cuatro personas simultáneamente, entonces en esta aplicación tienes tres, cuatro personas, en esta otra aplicación tienes cuatro, cinco, seis, cuatro personas. Tengo cuatro opciones, tengo cuatro opciones para escoger. No tienes ni siquiera tiempo de enfocarte en una sola persona, o sea, estás como buscando, pero a la final que estás buscando, o sea, busco y busco y no lo encuentro, está como el dicho, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando uno tiene que empezar como a replantearse y es, ¿qué necesidad tengo yo o eso para qué? ¿Sí? El hecho de solamente estar deslizando, sí, no, sí, no, sí, me interesa, no me interesa, pues eso también termina siendo como algo poco vacío, ¿sí? Porque estás acercándote a la persona solamente por un tema también físico, pero también unas características que la verdad terminan siendo muy breves, pero eso no es conocer realmente una persona. Y Laura, no vayamos muy lejos porque si podemos ver los casos de grandes famosos como actuales, Karol G, Piqué, donde todo es a través de las redes sociales, donde la gente puede opinar, donde no tienes en absoluto privacidad para lograr hacer esas cosas, y a pesar de que estos famosos muchos se criaron con el tema de no existía esto, donde no existía las redes sociales para estar opinando, mirar, demás, ellos se adaptaron y ya toda su vida privada se dieron cuenta de que está ahí, de que no tienen nada oculto, de que si van a un restaurante la gente se da cuenta, que si se acaba su relación, la gente ya sabe por qué, incluso inventa cosas de más para poder volverlo muchísimo más viral. ¿Hasta dónde estamos permitiendo que nuestras relaciones y nuestras relaciones sociales estén al ojo público? ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué no nos permitimos conectarnos con nuestro ser y sin dejar a un lado la tecnología que sí, bien es muy importante, eso hay que resaltarlo, pero permitirnos también sentir de otras formas distintas que no sea a través de una red invisible prácticamente? Claro, porque además lo que se pretende mostrar en esas redes es simplemente como la fachada y la parte bonita, ¿no? Uno encuentra que en Instagram o en alguna otra aplicación que solo subes fotos de los momentos felices, pero también la vida está compuesta de momentos no tan felices o momentos que serían mucho más íntimos, porque entonces se desencadena en la llamada de envidia, no sé, yo lo he notado, por ejemplo, particularmente con los pacientes en consulta que solo están comparando su relación de pareja con lo que observan en las redes sociales, entonces dejan de vivir su propia relación de pareja y dejan de construir por estar solamente en el comparativo, entonces eso también impacta demasiado como en los niveles de ansiedad, claro, te va a provocar muchísima ansiedad estarte comparando constantemente con algo que no es tangible del todo, ¿no? Porque pues tú no sabes en realidad qué sucede fuera de la fotografía bonita en el restaurante de moda, ¿no? En realidad hay discusiones, hay diferencias, porque así es la vida. ¿Cuántos casos no hemos visto de esos influencers, que también no me acuerdo del nombre, pero algunos que la relación mágica por redes, pero de un momento a otro hay un boom y problemas y resulta que el uno le pegaba al otro y hasta incluso delante de sus hijos y es como, y la gente queda como, ¿qué pasó? Si estaba tan bonito, ¿por qué no mostraban realmente lo que son? Y nos montan también en una ideal de relación perfecta, cuando obviamente siempre vamos a tener altos y bajos y todo eso lo tenemos que tratar de ilusionar de tú a tú, siendo muy imparciales, conociendo el malestar del otro, conociendo mis propios malestares, pero ya todo está aquí donde no podemos realmente hacer mucho, lo que hace la gente y la gente incluso hasta logra unirlos o separarlos. Exacto, porque es que de cierta forma eso también tiene que ver con esos imaginarios, también desde el amor romántico, incluso desde las novelas, esas novelas mexicanas, ahí sí, pues, Carlos, me disculpas, ese Julio es Julio Eduardo. Tienes la culpa. Entonces, todo es mi rey, el hombre, el fuerte, entonces la chica se enamora de él y tiene todo, o sea, tiene todo una dinámica, un trasfondo de una relación ideal y una relación perfecta, pero al final eso no es cierto, ¿sí? Cuando romantizamos el amor nos damos cuenta de que realmente sí hay conflictos y que el amor requiere de compromiso, que el amor requiere de ciertas responsabilidades también, pero ciertas formalizaciones. Incluso yo en estos días había hecho un video hablando de eso, justamente del amor romántico y que no solamente es eso, sino también entrar a revisar que no se trata solo de un título, ¿sí? No se trata solo de exhibir, como decía Carlos, nuestra relación perfecta y hacer ver que estamos súper felices y también que uno se ve súper estable, y digo uno porque eso es lo que está publicando. ¿Cuándo subes tú una foto llorando? No, muy raro, ¿cierto? O una foto en crisis, no. Incluso para muchos artistas y famosos actores de Colombia han intentado mostrarse también muy frágiles, como para concientizar sobre ese tema, incluso que dicen también yo me puedo mostrar triste, también me puedo mostrar de que no estoy bien, para que ustedes como seguidores vean de que las redes sociales no son siempre transparentes, de que no se dejen engañar. ¿Cómo son los ideales de belleza antes a como ahora actualmente? ¿Cómo lo ven ustedes? Los ideales de belleza. No, perdón, los ideales de relaciones en épocas pasadas actualmente. Creo que va muy de la mano, esta parte de la belleza y la relación ideal, sí, naturalmente pasa en las telenovelas mexicanas que nos encanta el drama, eso es un hecho. Ay, ¿por qué llora? Claro, no, de que la niña bonita de bajos recursos se tiene que enamorar del súper guapetón, de buena posición económica, y eso no pasa en la vida real. O sea, ¿cuántas veces llega a suceder eso realmente? Hay una serie de factores que implican que se pueda construir una relación desde esas diferencias que existen. Pero es únicamente como esa idealización que tengo y lo que te decía de compararse, ¿no? Cuando sube alguien una foto y entonces el ideal de belleza se dispara. Y no es tan viable que sea de esa manera porque me parece que es como hacerte daño tú mismo, ¿no? Y eso también impacta en la salud mental, en qué vas a transmitir hacia los demás. Cuando te muestras vulnerable, entonces reconoces también que estás teniendo una medida… Ay, se me fue como la idea. Cuando te muestras vulnerable, la medida que estás proyectando también es de humanizarte. Y creo que eso también hoy día con la tecnología está un poco sesgado. No quieres parecer humano, quieres parecer más bien como un robot perfecto en donde todo te va saliendo como en una secuencia y dejas detrás la naturalidad de la respuesta del ser humano. Laura, ¿qué podríamos rescatar de las formas de relaciones en épocas pasadas y qué podríamos rescatar de las de ahora? ¿O no podríamos rescatar, por lo menos, de la actual? Porque yo rescato mucho de las relaciones pasadas, que era muy chévere, donde te tomabas el tiempo de estudiar realmente a esa persona, pero en la vida real, donde qué hace esa persona, que incluso para lograr hacer una cita era como a ver cuándo me la encuentro en la calle para lograr tener la valentía de hablarle y expresarle mis sentimientos. Hoy en día, usted ya con un chat, dice, ay, hola, me gustas mucho y se vuelve realmente aburrido. ¿Qué podemos rescatar de los dos tiempos distintos? Del tiempo de antes o los tiempos de antes, yo diría que el contacto directo, ¿sí? Ese contacto directo con el otro, de veámonos nuestra cita, del cortejo, pero tomándose un tiempo de conocernos, de salir, de disfrutar juntos, ¿sí? Y que no había tanta exposición como lo hay ahora con el tema de las redes sociales. Ah, porque es oficial cuando monto la foto. O sea, si es oficial mi relación, la tengo de perfil, la tengo de fondo, cualquier cosa. Y antes, digamos, que se tomaba como ese proceso de conocernos sin esa presión de, ay, conocí a tal persona, ay, si es bonita, es bonita o feo. O sea, está como una presión también de que los otros terminan calificando también a tu pareja, entonces justamente hace como afianzar en esa relación y decir, uy, sí, estoy bien, ¿sí? Entonces, de antes, digamos, esa parte. Lo otro es que ha cambiado ahorita en la actualidad, ¿sí? Y es que las relaciones, en ese momento, como les decía, son un poco más líquidas. O sea, ya en el caso, sobre todo de las mujeres, ya no están dispuestas a soportar nada. O sea, antes los matrimonios duraban años. Años, ¿sí? Y tenían muchos hijos. Y entonces, quien se divorciaba era, uy, qué oso, o sea, qué horror. No, pero cuánto soportaba la mujer para lograr sostener su matrimonio. Porque era la mujer la base de todo. Y socialmente se veía mal, porque entonces como que, ay, fracasaron pues como personas porque dejaron llevar, pues que se terminara ese matrimonio. Entonces, ya vemos que ahora ya no es así. Y ahí, perdón, agregaría nada más como un punto justo complementando a la opinión de Laura, que si esta relación no funciona, entonces tengo 50 opciones más simplemente creando un perfil. Yo tengo una recita con bajo por ahí en el chat. Sí, sí, ahí ya están. Que me dice que sí me contestas las historias. Exacto. Porque ya todo es así. Sí. Porque para saber que le gustó a alguien me tiene que contestar las historias. Claro. Para saber que a alguien se interesa a mí le tiene que dar like a mi foto. Como la aprobación, esperando todo el tiempo la aprobación del otro. Carlos, ¿cómo decirle a las nuevas juventudes que se permitan explorarse a sí mismo de forma real, teniendo muchísimo cuidado? Sé que es un poco complejo porque es que si yo me pongo a pensar cuando tenía 17, a mí me decían muchas cosas y por acá me entra, por acá me salía y no entendía, me tenía que estrellar de forma real para poderlo entender propiamente. Pero, ¿cómo decirle a esas juventudes de que realmente no se dejen cautivar por esto, de que se permitan conocer, que se permitan salir, que se permitan interactuar, tocarse y vivir esas energías maravillosas que siempre han estado pero que lo hemos perdido gracias a esto? Yo creo que esto proviene mucho de la infancia. En la infancia la educación que se le pueda dar a un niño es sumamente importante porque vemos que ahora los papás simplemente dan o la tablet o el videojuego o el mismo celular para que los niños se entretengan y no estén como molestando, dicho de alguna forma. Creo que debería de haber una educación más consciente de hasta dónde interactuar con la tecnología, hasta dónde llegan los alcances de las redes sociales para que en la adolescencia que justamente vas desarrollando esta inquietud de las relaciones de pareja, te permitas vivirlo en una cuestión real y no tanto desde la utopía de la tecnología. Entonces, yo creo que el inicio comienza en la infancia, en la educación. Laura, ¿qué decirle a estos jóvenes? Lo más importante es que recuerden ese contacto directo con las demás personas, o sea, el contacto presencial, el intentar deshacerse un rato, al menos por unas horas, de estos aparatos es súper importante, incluso recordarle también a los papás porque al final quienes les dan estos recursos son los papás, a los chicos, entonces es como hacer ese llamado o esa invitación a esa conciencia de, hey, retomemos o recordemos eso que era la infancia antes, el contacto de juguemos fútbol juntos, juguemos las muñecas juntos, el juego, de involucrarnos en esa crianza y en esa educación y no tanto como, bueno, ahí se entretuvo viendo videojuegos o jugando, ¿sí? Entonces, es como, esa es la invitación, ¿sí? a ese contacto directo y a, ven, en vez de tomarnos el cafecito por, por meat, ¿sí? Más bien, ¿por qué no nos encontramos y nos tomamos un café? Y actuamos de manera real, yo sí tengo algo también para decir a los padres que también no permitan que por el hecho de que a veces puede ser complicado la creencia de un joven que es muy difícil, lo sabemos, no descargarle la responsabilidad a estos aparatos porque es eso, ellos tratando de alivianar las cargas como padres, ellos ahí, vengan, métase en esta y pónganse a ver videítos y demás y no saben el daño tan grande que les hicieron porque si bien obviamente a los padres de nosotros les tocó creer a nosotros a punta de televisión prácticamente también a otras cosas, ya no es permitido por lo menos a gusto personal de que dejemos que los jóvenes solo hagan todo por aquí, darles el tiempo, reglas, orden en su vida para poder de alguna otra manera puedan tener relaciones mucho más exitosas a nivel social y de alguna otra manera puedan tener relaciones exitosas que igual eso tampoco lo sabemos pues eso del destino lo define, ¿cierto? muchas gracias espero poderlo seguir teniendo acá hablando de diversos temas de hecho me encantaría hablar algo sobre el tema de la infidelidad cómo aprendemos también incluso a vivir con ella y cómo y qué tanto también afecta a nuestra vida porque hay gente muy abierta para este tema pero otros no tanto y otros que viven con un estilo de vida con la infidelidad sería genial hablarlo pero ya, finalizamos muchas gracias por estar con nosotros espero les haya funcionado les sirva y les funcione ese tema y por supuesto compartan y sigan a estos dos espectaculares profesionales muchas gracias 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 gracias